Vaya, estábamos de vuelta gente, si ahorita vamos con Miguel Vaya, esto también Esto es el regalo de doña Virginia Flores Oh, Virginia dio, va A ella le dieron ahorita Ajá, entonces a ella le tocaba ahorita Vaya A Virginia Flores le salió Mi mami No, hija, es que ellos son los que han mandado de suscriptora para ella Ajá, este sí es Y a Virginia sí le salió a mi mami Mi mami, mi mami Que lo hagas, que lo hagas Que lo hagas No se llame que Mira dónde andáis, revisando los regalos Andáis, mire No le tocó el precio No Oye, si va a agarrar los regalazos a cualquiera Ajá Voy a agarrar los regalazos a mi papi ¿Y esto qué es? Es cortina Es cortina Gracias, gracias No es cortina, eso es para la cama Es de cama Ajá Y que Dios la bendiga siempre, siempre a usted y a toda su familia Bendiciones A usted le toca a ver a la niña Carmen A mi mami Ajá A usted le toca a mi mami Yo tengo regalos de mi mami Ah, ok Que le dieron por José Ok, nunca ni Jajajaja Y José está empeñado que vos le vas a abrazar a esta cama Está empeñado ¿Dos modos de infierno, pues? Pues ni modo, digamos No, pero yo voy a seguir con la positividad que esté Pues sí, que vos y que vos y vos Ajá Que la duele, yo voy a comer el plato, el plato, el plato de tarde y mañana, así, así, así Ajá Yo creo que a eso no le pudo, no le pudo poner chonga porque... Jaleo cabal, dijo usted Ajá Pero yo, este, mi amiga secreta es una muchacha bien bonita A mi ya me dieron, mami Preciosa A mi no me han dado Que la quiero mucho Ajá Que la quiero mucho Ajá Pero la quiero... Ah, voy a poner el ventilador en el aire Espero, verdad, que este... Este... Para que no gaste mucha corriente con el aire, dijo Jajaja 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 Espero que este... Le sirva mucho, verdad Que yo te bendiga en este día de San Valentín Jajaja Y mi... Mi amiga secreta es... La Griselda Jajaja Jajaja No te acordás Es que... Es que... Es que... Es que es... A mi me salió una suscriptora Ajá Es que ese es el detalle A mi me salió una suscriptora Ajá De la Julana 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 Julana no, porque no es de ella Va Mi amiga secreta es alguien... que la quiero mucho aunque peleamos a veces y discutimos diablo, ni que paja los peleando yo la cindy no, la claudita que al final se ganó el cariño de toda la familia por eso me estaba yendo lamentada le gusta esto, le gusta esto diablo, te lo escogiste si, no, yo lo escogí pero yo a mi me gustaba para alguien más pero a mi no decirle que lo vas a ver porque no se ve que es no, es el de la noemí ajá, ella, ella o sea, entonces a vos te salió noemí y dijo que le dieran el regalo a claudia, ok, pero no me de la espalda por favor, que es bastante ancha dale está bastante ancha vaya a la noemí casualmente le salió qué casualidad entonces yo le dije a ella porque agarré los tres y yo ya me había cambiado una vez y ahí volvió otra vez entonces yo compré esto entonces ella le mandó el dinero para que se comprara eso esos bonitos aretes pero sé que no se ve bien son apos son apos son aritos apos vaya ahorita le toca dar a la claudia vaya vaya no me de la espalda es que ponga esa llave no, usted ponga esa llave porque usted es la que va a dar no, usted es la que va a dar vaya mi amigo secreto es una muchacha cuando es un muchacho pero a la vez yo siento que es un muchacho José 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 a veces se le salen sus cosas José 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 yo no dije a mi amigo secreto José vaya Josécito conmigo no se meta que lo abra que lo abra que lo abra que se folda Y él pensó que esos eran los de Elfie, a ustedes se los regalos. Y yo literalmente gané porque solo va quedando Miki, solo quedó Miki ya de... De que le den solo Miki quedó ya, y la Cindy y ustedes dos se van a ganar. ¿No le queda el 8, José? No hombre, el número. Mejor que los cambien. Pero como le van a estirar, chulo. ¿Le gustan o no le gustan? Fíjense que le íbamos a comprar porque... Escuché que usted dijo, porque la Clau no había que comprarle, va. Entonces, no, 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 no despegaban los dos, mire Isa. Y yo, y la Claudia me dice, me quiero despegar de José, porque no... No, no queremos despegar. Ah, ¿sabes qué fue casualidad? Porque José me decía, esta bicha Criseta, despeguemos los de ella, hagámonos para que ella se vea por ahí. Y yo... Y ella andaba en lo mismo. Ah, pero no, falta que ve José también, va. Falta que ve José, falta que ve yo, la Cindy y una cita para abajo. Ajá, falta que ve José. No, es que también bonito. ¿A quién le va a salir de quién? No, no, pero... ¡Ay, yo le salí yo, pues! ¿Vos le saliste a José, fíjate? ¿Quién? Sí, es que José le miki le salió, porque a mí no me tiene que salir Miki, porque entonces va a ganar usted. No, no, pero... ¡A ver! ¿Vos vas a ser el culpable, Miki? Vamos a ver de que te diga el culpable. Bueno, ahorita va a chépe, pues. Ah, ahorita va a chépe, pues. Mi amiga secreta es una muchacha. Otra pista, es del Cava. Miki, tiene que ser... Y es rubia. José, espérate, espérate. Solo porque a él le estaban tirando. José, ah, pues ni usted ni yo. O sea, que mañana no vamos a almorzar. Ajá. Porque ni usted ganó, ni yo gané, porque yo le dije que Miki. Por eso es que le decía yo a José que... ¿A Miki? Que lo abra, que lo abra, que lo abra. Sí, es mañón, chiste güey. No sacaste el sobre, chivo. Ve, y lo que yo dije, mire, Wendy. Boxer. Ah, ¿cómo lo tiene? Ey, qué chivo. Me quedo todo roto, me dejo. Me duele. Ya me voy a tomar fotos. Ay, eso sí, Miki, ya va a ir a tomarse fotos con los boxers. A mí sí. Esta chiva es roca, esta bonita. Esta chiva. Es negra. En 12, en 12, mira, Miki, me da camisa. Yo te estoy preguntando el precio, hermano. Porque el precio es lo del mismo. Ah, bueno, así me gusta, porque yo pensé que se me salió todo muy encima. Espérate, vos. Vaya, como yo ya iba, me han puesto que le daba un regalo a mí todavía. Vale. Entonces, vaya, hace falta quedar el regalo de una suscriptora, que se llama Estela. Ay, yo estoy con aquel muchachín. ¿A quién le voy a dar? Entonces, ella se comunicó conmigo. Estela va a dar. Ella se comunicó conmigo y yo le mandé el papel bar. Entonces, la amiga secreta de ella es la Cindy. A ver, si no te queda... No, porque tal vez es muy chiquita. Gracias. Es el dinero, porque como no la llevo que comprar, yo no sé. No, yo creía que una esclava de eso, entonces no la llevo compro. Y no lo tuyo, pues. Y ella me dijo, dele mejor el dinero a Cindy, me dijo, para que ella vea que se compra. No, y yo dije, aquí solo la esclava, aquí. Solo falta, solo falta que le den a Estela. ¿Cómo jolanda con carita con ella? Sí, es rejugada la Cindy. Pero, pero, ¿a quién le iba a dar a Estela? A mí. A la niña Carmen. No. No, a mí tiene que ser. A la niña Carmen. Checa los mensajes, Miguel. Sí, lo voy a checar. Es que... Es que a mí me salió una... Es que a mí me salió una... Pero sí, vos tenía... Vaya, espérense, pues llámonos. Vaya, ya resolvimos el problema de la Cindy. La niña Carmen. El amigo secreto de la Cindy era la muchacha que le dio a ella. Estela. Y la niña Estela dijo que le dieran el regalo a mi mami. Sí, va bendecida. Y como ya no me acordaba... Gracias, Cindy. Gracias, Estelita, que tiene una de mis guayas. Gracias por este bello... ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Que lo abra! 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 ¡Gracias, mami! ¡Un cojín! ¡Aquí no da mi cuarto, va a estar mi tronco! ¡Que lo abra! ¡Oiga, Cindy, solo porque usted me lo ha dado! ¡Dije que que... ¡Que lo abra! ¡Gracias, gracias! ¡Ya le voy a comer dulces! ¿Cómo le voy a comer dulces? ¿Ya me tiró? ¡Tela! ¡Ustedla! ¡Gracias, Estelita, porque aquí está un regalo que la Cindy me dio de parte tuya! ¡Que precioso es! ¡Vaya, y ya dimos todo! ¡Gracias, gracias! ¡Ya dimos todo! ¡Vaya! ¡Bendiciones! ¡Pero yo tengo otra encomienda! ¡Hace una feliz Día de San Valentín! ¡Yo tengo otra encomienda! ¡De parte de un suscriptor! ¡Faumina, te encomiendas! ¡De parte de un suscriptor! Un suscriptor se comunicó conmigo, entonces me dijo que le quería regalar esto a alguien. No, pa, este, este, este es el, es el regalo que mandó Quique, el que está jugando amigo secreto, pero él solo iba a dar, no le iban a dar a él, entonces es el que premiado que le salió a la Cindy. ¡Eh, no fui tan panda, entonces! Es el premiado que le salió a la Cindy. ¡Ay, gracias! Y el corazón dice, te amo por casualidad. ¡Ajá, sí, sí, sí! ¡Ay, gracias! Y fue el mismo muchacho que también le mandó, casualmente le mandó a ella, y el día que me dijo que le había mandado los 30 dólares a ella, le dije yo que el regalo que él iba a dar era a la Cindy. Entonces, la, el regalo de la Cindy, de él era para la Cindy. Ok. Y fue el mismo que le mandó los 30 dólares para los tamales. Ok. Gracias, muchas gracias, está bien bonito el detalle, Wendy, tiene buenos gustos. Obvio, está bien bonito. ¡Gracias! ¿Qué vas a ir, Rosa? Sí, es que, no me acuerdo. ¿Guardó los zapatos? Sí, ya. No le quedaron al Chero. No le quedaron. Así que, esta fue la regalazón de regalos. La regalización de regalos. El amor y la amistad. Gracias. Sencillo para la familia, sencillo, con, 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 no, así, con escándalos, así. Me quedo durante la familia, bien relajada. Así que, gracias a mí también. Gracias, Sefa Luis. Gracias. 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 Bueno, gente, entonces, esto ha sido por hoy. Que Dios los bendiga y les deseamos un valería de San Valentín. San Valentín, bendiciones.